Si ahora no tienen médicos, hace unos meses estaban y no se contrataron, se ofrecieron contratos basura y esa contratación basura nos dio este éxodo y ahora mismo tenemos la mitad. Esto va a ir por la lógica peor. Soy la doctora Sheila Justo, soy la presidenta del sector de jóvenes médicos y MIR del Sindicato Médico y la secretaria técnica de la Nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hacemos un poco de contexto de cuál es la situación actual en Madrid. La situación actual va a más. Creemos que no se han hecho rastreos adecuadamente y no hay personal sanitario suficiente. Es claro, la ola empieza a ser un tsunami y esto nos trae a una situación de un sistema que no se sostiene. ¿Cuál es el papel que están teniendo los médicos jóvenes en esta pandemia y cómo lo están viviendo? Tuvieron que dejar a un lado su formación en las especialidades que les ocupaba porque el hospital estaba lleno de pacientes de COVID. Dejaron de hacer quirófanos, dejaron de hacer guardias, dejaron de hacer actividad propia de su especialidad y es esto lo que llevó a que se les quitaran todo el complemento de guardia y pasaron a cobrar menos de mil euros. Incluso en lo más básico, que era el descanso, el primer turno va a una cama que el siguiente turno le releva. Entonces no hay cambio de sabana ni nada. Se pudo mover también mucho foco de contagio dentro de los propios espacios de descanso. De hecho, fuimos de los países con mayor número de contagios en el profesional sanitario, más de 50.000. Nunca nos habíamos expuesto a una situación como esta. Pero obviamente en las edades más tempranas de ejercer la medicina, pues termina siendo algo que no se te olvida, obviamente. Y bueno, entiendo que después de la pandemia habrá un arrastre psicológico fuerte, grave. Ya estamos viendo muchísimos efectos secundarios a esta pandemia y además la falta de ilusión por la profesión. O sea, ha habido como un antes y un después. Nos hemos sentido un poco abandonados en ocasiones en relación, por ejemplo, a la protección. Fue descorazonador ver esos profesionales haciendo sus propios EPIs con bolsas de basura. Estaban los pacientes sin poder ubicarlos. Algunos a punto de la agonía. Me viene a la cabeza una foto que se hizo muy viral durante el confinamiento, que salía un coche que había pintado a una enfermera, creo que era, en rata contagiosa. Entiendo que no es algo general, creo que es que desde la población se ha tratado del todo bien, o sea, se ha curado los médicos como se merecía, no ha habido un recelo. Por un lado, sí tenemos gran aceptación. Por otro lado, sí que hay agresiones a profesionales. Nosotros somos la primera escala entre lo que es el sistema y el paciente. Entonces, incluso somos agredidos por un problema que no es propio, es del propio sistema. Es decir, son listas de espera, son tiempos de espera. Y, por otro lado, que se escribiera rata contagiosa, bueno, en un momento determinado el profesional sanitario era un profesional altísimamente expuesto al germen sin protección. Ya lo hemos sabido, más de 70 médicos han fallecido por esta crisis COVID. Por tanto, hay incluso posibilidad de muerte. Con el fallecimiento de los compañeros, eso ha sido durísimo para nosotros, durísimo. Han dado todo por la medicina y esto es algo que ni siquiera se ha reconocido como enfermedad profesional, teniendo en cuenta que se contagiaban en su actividad, porque al estar todos confinados solo iban a trabajar. Entonces, no había otra opción de contagio, me refiero. El discurso es que no deja muchos rasgos a coger nada optimista. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar? Habría que haber hecho y habría que seguir haciendo y poner mucho hincapié en el rastreo de casos. Posiblemente ya haya que ir a las medidas más extremas para controlar el virus. Claro, el problema y la pena es tener que estar hablando de esto cuando en su momento ya se habló de que había que hacer las cosas muy bien para no llegar a hablar de esto. Muchísimas gracias por esto, por abrirte, por contarnos toda la situación. Mucha fuerza. Muchísimas gracias a vosotros. Chau. Chau. Chau.